La vida da vueltas, giras sin parar, sigues el camino, busca tu lugar Las noches son largas, los sueños vendrán, sigue adelante, nada te detendrá Fil, corti, mil, de todos modos, hermano, fil, corti, mil, sigue el corazón Ya ves que te levantas, siempre de pie, mira hacia adelante, hacia la fe No temas al miedo, no temas al sol, las sombras se alejan con tu luz interior Fil, corti, mil, de todos modos, hermano, fil, corti, mil, sigue el corazón Fil, corti, mil, de todos modos, hermano, fil, corti, mil, sigue el corazón Que si te levantas, siempre de pie, mira hacia adelante, hacia la fe No temas al miedo, no temas al sol, las sombras se alejan con tu luz interior Fil, corti, mil, de todos modos, hermano, fil, corti, mil, sigue el corazón Fil, corti, mil, de todos modos, hermano, 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 fil, corti, mil, de todos modos